...que Honduras no condenó en la Organización de Estados Americanos las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En junio, en la reunión que se sostuvo en la OEA. Y vea usted lo que están dando a conocer medios internacionales en este momento. La Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que las elecciones en Nicaragua buscan perpetuar a Daniel Ortega en el poder. Las elecciones que se van a desarrollar el próximo 7 de noviembre buscan perpetuar a Daniel Ortega, afirmó la CID en un informe que señala impunidad estructural y crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano. Los comicios ocurren en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, dijo la CID, un órgano de la Organización de Estados Americanos. 9 de la mañana con 28 minutos, le habíamos hablado de una...